¡Suscríbete! O crees que me conoces bien Va a haber cosas que no vas a saber de mi Entonces son 30 cosas Que a lo mejor vas a decir Bueno y este wey que Osea a mi que me interesa su vida Si ese es el caso amigo No importa Retírate de tu computadora o de tu celular Pero deja el video Yo se porque tu mamá se va a querer acercar Y va a querer ver lo que le voy a decir O tu hermana O tu hermano Y si te gusta mi video Entonces pues dale manita arriba Y suscríbete Y déjame tu comentario abajo ¿Ok? Para mandarle saludos Número uno racita Número uno Voy a empezar con las fáciles Cosas que a lo mejor si conoces de mi La número uno Soy muy fan de Eminem De Marshall Mother Desde que tenía 10 años por ahí Más o menos 10, 11 años Yo creo 10 años o 9 Pero siempre he sido muy fan de Eminem Aquí lo tengo a mi bebé Este vato Me ha acompañado El transcurso de todos mis años Desde que tengo La memoria De que soy fan de él Todo comenzó con la película Con la canción La de Lost Yourself Esa canción Me encantó Me marcó mi vida Después salió la película De Egg Mile Y pues lloré Me hice pipí Vomité De pequé De emoción Me encantó la película Ya me la sé de memoria Ya me la sé En inglés En portugués En francés En todos los idiomas me la sé Gracias a este señorón Que no he tenido la fortuna De verlo en vivo Pero no me puedo morir Sin ver a ese señor Aunque no cante Pero verlo caminando ahí Y decirle No me puedo morir Sin verlo Número 2 Número 2 Si no menos importante Y es que mi banda favorita Se llama Coldplay ¿Si? Se llama Coldplay Y ellos también me acompañan Desde que tenía 11 años 11 años Los conocí con aquella canción De Con la canción De The Scientist Que es una de mis favoritas Aunque mi favorita es Fix You Esa es mi canción favorita La verdad amo a Coldplay Los adoro Ya tuve la oportunidad de verlos Lloré en el concierto Se los confieso Al escuchar la de Fix You Ya ven que va lenta Y luego de repente Boom Explota Y avientan pirotecnia Y todo el rollo Wow De verdad Se me salieron las lágrimas Cuando vi a Coldplay Si se va a ver muy gay Pero pues John Ake Fue la emoción Fue la emoción De hecho si pueden ver Allá arriba Aquí Es una frase de Coldplay Porque Coldplay siempre está en todos lugares Esa es de Coldplay Adi dice Coldplay Coldplay is everywhere Aquí está también Amazing Day Es una canción casi casi nueva que han sacado Ya viene el próximo álbum Entonces esa es cosa número 2 Que a lo mejor no sabías de mi Pero de que ahora lo sabes La cosa número 3 Eso me pasó Bueno yo no tenía memoria Me refiero a que todavía no tenía esa capacidad de pensar Yo era un bebé Tenía alrededor creo de un año y medio Dos años No sé algo así Tal vez 3 No me acuerdo muy bien Pero eso me lo contó mi papá Mi mamá Cuando yo estaba chiquito Ustedes saben que yo amo a los animales Pero Maté a una tortuga Yo no sabía No tenía memoria No sabía por qué se movía ese animal Se movía tan lento Y yo quería que avanzara Entonces Se me hizo bien fácil Vi un martillo tirado Sí Vi un martillo tirado Agarré el martillo Es lo que me cuentan Y que yo le decía a mi mamá Mamá por qué no se rompe Y que yo le pegaba en el caparazón ¿Y por qué no se rompe mamá? ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe? Hasta que Se rompió Salió pura cuacha Y la tortuga Se murió Me siento mal Pero fue lo que pasó Esa es la cosa número La cosa número cuatro La cosa número cuatro Es que Toda mi vida he jugado a béisbol Toda mi vida Desde que Tengo Creo que dos años Desde que tengo uso de memoria He jugado al béisbol En el softball Pero Dejé de jugar a béisbol Un tiempo Cuando Estaba en la prepa Jugaba En el CEU Y después de ahí Dejé de jugar un tiempo a béisbol Después un amigo me habló Y estuve jugando a béisbol de nuevo Y ahorita estoy jugando a softball Este Pero toda mi vida De hecho De chiquito Yo era pitcher Era pitcher Me encantaba pichar Ya que mi abuelo También fue béisbolista Desde chiquito Mi padre también Mi mamá Mi mamá nos entrenaba O sea ¿Cómo te explico Que teníamos Como unos Seis años Y mi mamá Nos traía en friega? Me acuerdo que Nos ponía a dar diez vueltas Al campo De repente ella se volteaba Así Y nosotros Caminábamos Y todo Y luego ¿Cuántas vueltas llevan? Y nosotros de que No, ya terminamos A ver Vengan para acá huercos Nos tocaba el pecho Y pues todos tranquilos Porque me habíamos corrido Y luego Ah, ya corrieron Y bien tranquilos Bueno, me corren veinte Para que se aceleren Y nos ponía a dar vueltas Y ahí nos entrenaba mi mamá Mi papá también Nos llegó a entrenar Entonces La verdad Es algo muy bonito Nunca llegué a ir a Williamsport Yo jugaba en la Buenos Aires Nunca llegué a ir a Williamsport Nunca avanzamos tanto Lo máximo que avanzamos Estando yo Jugando también Fue a las regionales Y ya después de las regionales Ya no pudimos avanzar A las nacionales Pero la verdad Es una experiencia Que nunca voy a olvidar En mi vida El jugar béisbol Cosa número cinco Sencilla Hoy en día Juego Tres deportes Toda la semana Béisbol Y softball Básquetbol Y fútbol Toda la semana De lunes a viernes Solo descanto Cosa número seis Que yo creo que ya La mayoría sabían Digo los que me llegan A ver en la televisión Es que Cuando estaba chiquito Debido al béisbol Yo cuando nací Tuve un soplo en el corazón Ustedes saben que es un soplo en el corazón Obviamente Este Se supone que Si pasas los tres años El soplo se cura solo Pero si Pasas los tres años Y todavía no No te has curado O así te tienen que operar Entonces Yo tenía dos años Yo traía un bate de plástico Y la pelotita de plástico Yo andaba jugando béisbol Me cuenta mi madre Obviamente no lo recuerdo Este Y saliendo de jugar Yo andaba muy acelerado Mi mamá me metió a bañar Y de repente Cuando me estaba cambiando Así Ojos en blanco Ojos en blanco Mi mamá entró en shock No teníamos carro Mi mamá le gritaba a mi papá Manolo se me está muriendo Porque me dicen Manolo Manolo se me está muriendo Y que no sé qué Pues mi papá salió Este Ahí había un vecino Que andaba borracho Pero tenía taxi Y pues llévanos Y la fregada Y llévanos wey Y que no sé qué Y pues de volada Nos fuimos Mi mamá me iba dando cachetadas No reaccionaba Ya estaba morado Hasta que reaccioné Reaccioné Este Yo soy Creyente Yo creo que Dios Me dio una segunda oportunidad De hacer las cosas bien De disfrutar la vida Yo creo que me dio un don De hacer todo lo que Cualquier cosa Se hace cualquier cosa Este Así que le agradezco a Dios Por esa segunda oportunidad Porque yo ya había Ya me había petateado Pero gracias a Dios Estoy aquí mi gente Dándole duro Cosa número 7 El número 7 es esto Que ven aquí arriba Que es mi techo Ok Ese techo ¿Cuál techo? Ah esta que está aquí arriba Ah si es cierto Bueno este techo Estuve desde las 11 y media De la noche Y terminé A las 4 y media De la mañana De pintarlo Me refiero a las estrellas A los puntitos A los cometas A eso me refiero Estuve en friega Pinte y pinte y pinte Puse una escalera Aquí en medio De mi cuarto Ustedes ya conocen Mi cuarto Y si no lo conocen Vayan al video De mi cuarto Que está aquí abajo Entonces Fueron Creo que 5 horas Que estuve en friega Al día siguiente Amanecí con dolor de cuello Con dolor de espalda Y con dolor de brazos Porque pues tenía que estar Así para arriba Y todo el rollo Pero la verdad No me arrepiento Porque cada noche Apago La luz Y prendo la luz azul Que está allá arriba Y es como tener el cielo Que nunca vemos Entonces Soy que Cosa número 8 raza Es que En toda mi vida He sido un nómada Si Nunca he estado En una sola casa Me he mudado A ver Fueron una Dos Tres Cuatro Cinco veces Si no me equivoco Son cinco veces Que me he mudado Gracias a Dios Mis amigos Todavía los sigo viendo Y todo el rollo Pero Tengo Desde que te Tengo Todo digo Desde que tenía esta edad Y desde que tenía esta otra Pero es que así es Muchachos Así es Desde que tenía 12 años Empecé a mudarme Este 12 a 11 años Más o menos Pero siempre he sido un nómada Lo máximo que he durado Lo máximo que he durado en una casa Son eso 11 años Ya las demás han sido un nómada Esperemos que esta sea la última Que no creo Porque va a llegar el día En que me voy a casar Pues ya me pienso quedar en esa casa Para siempre Pero Cinco veces me he cambiado de casa ¿Quién más? ¿Quién más se apunta? ¿Quién más es nómada? Igual que yo Cosa número 9 Tengo dos fracturas en mi cuerpo Bueno He tenido dos fracturas A lo largo de los años Cuando estaba en el kinder Este Esa está padre Esa sí se las voy a contar Cuando estaba en el kinder Yo me 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 subí a un resbaladero Y al momento de aventarme Según yo recuerdo Tengo un vago recuerdo En que había un animal Cuando yo me estaba resbalando Entonces vi al animal Y lo que hice fue aventarme Para el lado Donde me aviento de lado Pues me caigo del resbaladero Y caigo arriba del codo Más o menos así Entonces O así No me acuerdo Caí Y yo fui corriendo con la maestra Le digo Maestra me caí Que no sé qué No lloré Porque no me gustaba llorar En frente de la gente Me da pena Y la maestra me agarró el brazo Y me empezó a dar vueltas Me dijo No No tienes nada mijo Y como yo que no lloraba Pues Dijo No pues le doy vueltas Y ella dándole Y yo con el dolor por dentro Le mandaron a hablar a mi mamá Nada más vi a mi mamá Y empecé a llorar Yeee Llore, llore, llore Y mi mamá Lo voy a decir así como dijo Vieja pendeja ¿Qué tienes? Quítese de aquí Que no sé qué ¿Qué le está moviendo? Y la madre La voy a demandar Y pues se puso fea la cosa Mi mamá me llevó al hospital Y el doctor nos dijo Señora Tu hijo tuvo suerte Si la maestra Le ha seguido moviendo el brazo Se lo hubiéramos tenido que amputar Su brazo Solo tenía Una fisura Un esguince Estaba falseado Y gracias a que la maestra Le estuvo dando vueltas Se lo tronó Se lo quebró Estuvo a punto de amputárselo O sea De que se lo tuviéramos que amputar Aquí tengo la marca No sé si se logra ver Aquí Donde me pusieron dos clavos Que esos dos clavos Este Después cuando me los sacaron Pues me sacaron el primero Y salió normal No me dolió Pero cuando sacaron el segundo Se atoró con un tendón Es como se atoró Estos dos dedos Se me fueron para abajo Y yo grité De una manera impresionante Lloré bastante Y después tuve que ir a terapia Porque yo no podía mover estos dos dedos Terapia 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 Hasta que Ya quede bien bañado Quede bien chulo No sé Puro pepi No gracias a Dios Quede bien Y la segunda fractura Fractura Perdón Me la hizo mi compadre Hans Mi compadre Hans Una vez yo igual En un resbaladero Como que los resbaladeros No son los míos Había un resbaladero Que le llamábamos la jirafa Este Porque era el resbaladero Y luego seguía Un tubo así largo Que era como tipo el cuello Entonces nos colgábamos de ahí Y sabes yo me colgué Y yo estaba así colgado Con las dos manos Y yo traía un chol Entonces al lado había unos columpios Yo estaba chiquito Entonces Mi compadre lo que hizo Fue bajarme Los chores Con toy calzón Entonces pues ya se imaginarán Había entre niñas ahí Yo estaba chiquito Y me daba pena O sea estaba chiquito de edad No vayan a pensar No la otra tremenda cosa Que ella I don't know Oye pues me dejo caer Y donde me dejo caer Me atoro en las escaleras Con los pies Y el brazo Pum Me caí de sopetazo Entonces yo dije No ya valió queso Ya me lo zafé Y sí Me zafé el hombro Así que Y es este O sea tengo el codo El codo con clavos El hombro zafado Solo me falta la muñeca Y los dedos Pero esperemos que nunca pase Cosa número 10 Es que Soy amante de las series Y de las películas Me encanta ir al cine Adoro ir al cine Puedo estar en el cine Toda la semana Adoro todas las funciones Y nunca me voy a aburrir Adoro las palomitas Me encantan las palomitas Este Soy amante de las películas Soy amante de las series Mis series favoritas Hasta el momento Es El príncipe del rap De Will Smith Friends Que wow Y ahí sale mi novia Jennifer Aniston Y ahorita La que me gusta mucho Es The Walking Dead Veo muchas series Me encantan todas las series De De superhéroes Como la de Smallville Ustedes saben que Superman Me encanta Entonces Smallville También me marcó Aunque no fue una serie Muy 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 buena Muy de mi agrado Flash Ya la vi Arrow Ya la vi Big Bang Theory También ya la vi Me gusta He visto cantidad de series Drake y Josh Drake y Josh No sé por qué no sacaron Tantas tantas series De De Temporadas Perdón De Drake y Josh Era muy bueno Obviamente vi Dragon Ball Obviamente Hay una caricatura Que nunca me gustó Y todos me decían Que tienes Que te pasa Estás mal de la cabeza Los Simpsons Nunca me llamaron la atención Nunca me gustaron Me sale la voz Pero nunca me gustaron De las películas Mi película favorita Van a decir que soy un gay Pero la verdad Soy un romántico Apasionado Y adoro escribir Y la que me encanta Y mi película favorita Es El diario de una pasión Esa es mi película favorita Y de aventura El señor de los anillos La 1 La 2 Y la 3 La comunidad del anillo Las dos torres Y el retorno del rey Ok Esas son mis películas Favoritas Número 11 Mi comida favorita Las cosas que me gustan La verdad Soy muy delicado Con eso de la comida No todo me gusta Para empezar Los mariscos Los detesto No me gustan Ni siquiera el olor Lo odio Pero mi comida favorita La verdad Tengo como 3 Comidas favoritas O 4 Que digo Wow Me gustan bastante Una es Las enfrijoladas Amo las enfrijoladas La segunda Son las enchiladas suizas También las amo Eh No sé si esto sea como Comida favorita Pero ya ves que hay cosas Que no puedes dejar de comer O sea que puedes ir Comiendo, comiendo, comiendo Y no terminas Y son las tostadas con frijoles Queso, crema Y salsa No puedo dejar de comerlas Otra comida que me gusta bastante Es la ensalada de pollo Esas son mis comidas favoritas Verduras casi no como La fruta si me gusta Pero no me gusta el melón No me gusta la papaya Eh No me gusta el kiwi De verduras no me gusta El arbolito ese El brócoli no me gusta el brócoli Este No sé Hay muchas cosas que no me gustan El cabrito no me gusta Y soy regio No me gusta el cabrito Eh No sé Hay muchas cosas Soy muy especial con la comida Pero Esas son mis comidas favoritas Número 12 Soy amante de los videojuegos Me encanta jugar Eh Playstation Eh No me gusta el Xbox Me gusta el Playstation Eh Me gusta jugar Call of Duty FIFA Soy bueno en FIFA Call of Duty no tanto Si, si le sé mucho Pero no tanto Pero en FIFA si soy muy bueno Me gustan los videojuegos de aventuras Eh Uncharted The Last of Us Todos esos Son mis videojuegos favoritos La verdad Eh Me encanta jugar El Rock Band también Me gusta mucho Soy amante de los videojuegos Así que Yo creo que tú también Eres amante de los videojuegos Si no eres amante de los videojuegos Amigo retírate El número 13 Es algo que Me da mucha pena Contar Pero es algo que pasó Y yo creo que Hay veces que No lo puedes evitar Cuando estaba en la secundaria Eh Había un profesor Que se llamaba Celso Todos lo odiaban Porque era muy gruñón Se enojaba Se cagaba por todo Era buen maestro Y era buena onda Entonces una vez Yo me acostumbré A que Todos los días a primera hora Tenía que ir al baño Todos los días a primera hora Tenía que ir al baño A hacer Popó Tenía que ir a hacer del 2 Entonces una vez Me tocó con ese maestro A primera Y le dije Profesor ¿Puedo ir al baño? Me dijo No No puedes ir al baño Y yo Por favor profe No No puedes ir al baño Pues me retorcí así Bien feo ¿Verdad? Cara de retorcir Hasta que ya vio que ya no pude Y yo me paré Le dije profe Me deje o no me deje Voy a ir Porque me voy a hacer Y se la curó Y me dijo Andale vete Pues me fui corriendo Llegué y ya sabes Que te quitas el pantalón Y apenas te sientas Y sale todo Oye pues terminé Y oh sorpresa ¿Qué pasó? No había papel No había papel No había papel ¿Y qué hice? ¿Qué creen que hice? Pues sí Eso que pensaste No lo hice Asqueroso Pero sí Estuvo un poco Indecente lo que hice Y como visto Muchachitos 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 Nada más les voy a pedir una cosa Sean limpios Porque encontramos un calcetín en el baño Encontramos un calcetín en el baño Eso no se hace Llévense papel No sean cochinos No sean atascados Y pues nadie supo quién fue Y yo así con el pantalón Así como que Bajándomelo para que no se me viera Que no traía calcetín Pero eso fue una de las cosas Más vergonzosas Que me ha pasado Cuando estaba chiquito En la secundaria El número 14 Es algo que me pasó Con mi mamá Mi mamá siempre ha sido Muy estricta Y se lo agradezco La verdad se lo agradezco Porque ahorita veo a niños O chavillos Que se ponen muy rebeldes Y yo digo Necesitan unas buenas cachetadas Necesitan unas buenas nalgadas Yo sé que no es Una forma de educar Cada quien tiene su forma de educar Y a lo mejor Hay personas que dicen No, no se les pega al niño Es con palabras se entienden Sí, pero hay huercos Que con palabras no entienden Este, o creen Ustedes que sí los entienden Y la verdad Puro rollo Mientras ustedes los regañan Ellos hacen Lo que se les hincha Entonces esa vez No recuerdo bien Qué fue lo que le dije a mi mamá Pero Que le dije No, pues ya me voy de la casa Y que no sé qué Estaba chiquillo Yo me voy de la casa Y que no sé qué Mi hijo de mamá Órale Si quieres ir Vete Órale, pues me voy a ir Y que no sé qué Y ya me iba Y me dice A ver, ven para acá Manuel Y yo, ¿qué? Me dice, nada más que a este mundo Llegaste encuerado Este me vas a ir encuerado Porque yo te di la vida Está loca Y que no sé qué Me encueró Me quitó La camisa Me quitó el pantalón Me quitó los calzones Me quitó todo Me dijo, salgase Y yo, no ¿Cómo me voy a salir mamá? Y yo, salte cabrón Salte Me sacó Y ahí me tenía Me cerró la puerta Y ahí me tiré llorando Tapándome Mi cosa Así que No mamá Déjame entrar Llore y llore Y pues con la pena Y todo Perdona mamita Te amo Perdóname No lo vuelvo a hacer Y no sé qué Me dejó como 10 minutos afuera Llore y llore y llore Hasta que se me quitó Y me metí Gracias a Dios No pasó a nadie Porque se hubiera asustado Porque Ahí estaba El terror De La anaconda Pero eso estuvo bien grueso Y mi mamá Era bien estricta Sigue siendo bien estricta Pero esa fue una de las cosas Que me dejó bien marcado La número 15 Es que Siempre fui muy deportista Desde chiquito Pero yo siempre quería Salir en la tele Yo decía Mamá Yo voy a ser actor Yo voy a salir en la tele Voy a ser conductor Bailarín No sé Pero voy a salir en la televisión Entonces yo tenía la maña De agarrar una videocámara Que tenía mi mamá Porque mi mamá Jugaba softball Y se grababa Y mi hermano jugaba En el Cruz Azul En las básicas de Cruz Azul Y también lo grababan Entonces yo me salía A patrinar con mi amigo Cristian Piojillo Así le decían Este Y nos grabamos Ah que nos grabamos Y de repente Yo agarraba la cámara Yo solo Y ponía la cámara En un espejo En mi cuarto Y yo me ponía a cantar O me ponía a bailar O empezaba de que Y estamos en el programa Que usted quería ver Amigos y amigas Y vamos a continuar Con las respuestas Y preguntas Preguntas y respuestas Que usted tiene que contestar Y bla 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 Según yo actuaba Y todo el rollo Y yo no me daba cuenta Que grababa sobre los cassettes De mi mamá Entonces mi mamá Una vez Llegó a sus amigas Ahí a la casa Llegó a la familia Y de que No le voy a enseñar El juego que tuve Piché Y todo el rollo Y oh sorpresa Cuando puso el de este Estaba yo con Con la toalla Así La bata O sea la bata de baño Con un cepillo Y cante y cante Y grabándome Pero era el de Valentino Elizalder Vete ya Si no encuentro Motivos Así bien raro Entonces Gracias a Dios Se me cumplió el sueño Estoy en televisión Gracias a ustedes Mi gente Pero eso es algo Que yo hacía de chiquito Me grababa Porque yo quería hacer este La número 16 Está curada Porque Ustedes saben que Amo a este hombre Que está aquí arriba Que es Michael Jackson En paz descanse Entonces una vez Antes de Entrar en la tele Antes de todo Habían dicho en una televisora Que iban a hacer un casting Para sacar al mejor Michael Jackson Entonces ahí me tienes Me cumplí una peluca Me maquillé Como Michael Jackson Este Conseguí el saco La camisa El pantaloncito Las calcetas Los zapatos Todo, todo, todo Todo lo de Michael Jackson Y como cuatro amigos Me acompañaron Este Ahí a esa televisora Oye pues llegamos Y yo todo nervioso Y ellos de que No hombre La va a ser bien chido Y pues tú siempre has bailado Y que no sé qué Yo no pues sí Que no sé qué Oye pues llegamos Y que Oiga no Pues venimos este Al casting de De Michael Jackson Dice Ah sí Dice ¿Ustedes se van a participar? Dijo No Me vestí así nada más Para venir a saludarlo Digo no Sí Yo soy el que voy a participar Dice Ah bueno Dice No Pero Es que Fue ayer Fue ayer O sea Ustedes ya No vio bien Es que era grabado Y yo no Pero dijeron que hoy Dice no Es que hoy va a pasar el programa Pero fue ayer Fue grabado Y yo no Y ahí me tenías en el camión Vestido de Michael Jackson Con toda la gente Viéndome Haciendo el ridículo Pero a mí me valía que eso Yo andaba en los camiones Con Michael Jackson Y era donde Me faltó cantarles Y pedirles el limón Estuve bien curado Todo eso Y todos Ríendose de mí Todos mis amigos Ríendose de mí Que tal Es bien güey Que no sé qué Número 17 Rápido y sencillo Mis equipos favoritos En el americano Mi equipo favorito Es Green Bay En el béisbol Es Red Sox Boston En el básquetbol Son los Bulls de Chicago En el fútbol español De Bueno Fútbol europeo Es el Real Madrid Con mi chiquito Cristiano Ronaldo Este Y del fútbol mexicano Sí señores Le voy al Pachuca A los Tuzos del Pachuca Fiel a mis Tuzos Contentos con ellos Este Todos me dicen Oye eres regio ¿Por qué le vas al Pachuca? Yo creo que eres el único Que le va al Pachuca Y no Le voy por mi hermano Mi hermano Fue el primero Que le iba al Pachuca Yo era rayado Yo cuando era chiquito Era rayado Porque yo no sabía de fútbol Yo nada más porque Mis amigos andaban Con la playera de rayados Le voy a ir a rayados Y llegué a ir al estadio Y estaba con la adicción Cantando y todo el rollo Pero la verdad A mi no me gustaba Tanto el fútbol Entonces llegó un momento En que yo veía Que mi hermano Veía los partidos solo Del Pachuca Porque él iba al Pachuca Y me dio cosas Y dije Ah mi pobrecillo Y me puse a ver los juegos Con él Y me gustó como juega Al Pachuca Me empecé a agarrar Amor al Pachuca Y me hice del Pachuca Señores y señores Y no me arrepiento Bien fiel al Pachuca Que es el único En mi corazón Dale mis Tuzos Saludos al Burrito Chucky, Gurreta Todos Saludos a todos amigos Del Pachuca Número 18 He tenido bastantes apodos A lo largo de mi vida Desde que estaba chiquito Hasta ahorita El primer apodo Me lo puso mi madre Al momento en que nací Pese 4 kilos 500 Era una bola Entonces mi mamá Me puso bola Entonces todos mis amigos De la infancia Me dicen bola También me dicen Manolo Por Manuel Hay unos que me dicen Padilla Cuando entré a la secundaria El maestro que les conté Que era bien regañón Y todo Me decía Manitas Porque a mi hermano Que había estado también Con ese profesor También le decía Manitas a él Entonces me empezó a decir Manitas a mí también Después entré a la prepa Y en la prepa A mí me decían Clark Porque tenía el pelo como Tom Welling De Smallville Según yo Porque mi pelo estaba horrible Entonces todos me empezaron a decir Clark 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 Y se me quedó como Clark Empezaron a decir Clark Después entré a la televisión En la televisión Gracias a Raúl Ramos Que me tiraron carro Y me dijeron Snoopy Entonces Ahora me dicen Snoopy Entonces ya no sé Ya no sé cómo me hablan O sea Tengo bastantes apodos Pero la verdad Todos los apodos Me han gustado Hubo un tiempo también En que la prepa Me decían Rabbit Por Eminem Porque según yo Me vestía como él Y todo el rollo Y yo ahí andaba Con la película Y todo el rollo Entonces también me decían Rabbit Entonces todos mis apodos Les doy la idea Número 19 Es algo Que me pone triste Es algo que Que me duele Me sigue doliendo Y siempre me va a doler Nunca conocí a mi abuela Nunca conocí A mi abuela Y a mi abuelo De parte de mis papás Nunca los conocí A mi abuela De parte de mi mamá Nunca la conocí Gracias a Dios Tengo vivo a mi abuelito De parte de mi mamá Que es el que hace las salsas Este Mi abuelito Arturo Pero a mi abuelita Nunca la conocí Y no sé por qué Pero Siempre quise conocerla O sea Mi hermano Sí la alcanzó a conocer Mi abuelita Sí me alcanzó a cargar Pero cuando yo nací Creo que después De unos dos años O al año Que yo nací Ella falleció Entonces No sé por qué Yo me siento Muy 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 atraído A ella Este Yo creo Siempre quise Conocerla Más nunca tuve Una abuelita Sí se me han ido Muchas personas Que he querido Tengo Un amigo Casi hermano Se llama Oscar Cuevas Que también falleció A una edad muy corta Creo que tenía 21 años Cuando falleció Fue algo que me quedó Marcado De por vida Lo extraño mucho Lo amo Este Pero pues nunca lo voy a olvidar También se nos fue El hijo de De Mi mejor amigo Frank El bebé tenía Creo que Acaba de cumplir el año O O El año un mes Algo así Un año tres meses creo Y se nos fue Debido a un accidente Pero Pues siempre van a estar En nuestra mente En nuestra memoria Entonces es algo Que yo creo que ustedes No sabían de mí O tal vez sí Pero se los quería compartir Número veinte Yo creo que ya Hay mucha gente Que lo sabe Y es un problema Que Tengo desde hace mucho tiempo Y yo creo que Hay gente que también Lo tiene ese problema Y es que no puedo dormir temprano Batallo mucho Para dormir temprano Antes Bueno ahorita ya Duermo un poquito Más temprano Pero antes me dormía Todos los días A las cuatro de la mañana Y me levantaba muy tarde Y es algo que La verdad no me agrada Ahorita ya me duermo Máximo Tres de la mañana Máximo Porque ya para las dos De la mañana Dos quince A veces una y media Me duermo Este Por estar jugando al play O por estar viendo Películas, series No sé Pero todos los días Me pasaba eso Me dormía bien Tarde, bien tarde Bien tarde Y es algo que ojalá Y se me quite Porque no voy a aguantar Después cuando esté grande Lo voy a resentir Pero es algo que Yo creo que a ustedes También les ha pasado Alguna vez Así que Para los que no sabían A veces no puedo dormir Número veintiuno Algo que yo creo Que muy poca gente sabe Y es que antes de Yo entrar a Multimedios Televisión Estuve En la competencia De payasito Yo andaba de baletero Antes Y empecé en un ballet Este Que se llamaba Plan B Con todos mis amigos Después Entramos a Lore Lore Entramos a Lore Lore Este Pero con los payasos Andaba de payasos Que se llamaban Primero se llamaban Fashion Clowns Este Después nos comíamos El nombre a New Clowns Y ahí empecé A salir en la televisión De payasito Ya sabes que te pagaban 100 pesos Pero tú eras feliz Porque andabas A los 15 años Bailando y todo el rollo Entonces Ahí fue donde Comencé en la televisión Y luego ya después Di un salto acá A Multimedios Donde ahora soy Totalmente feliz Pero sí Empecé de payasito Número 22 Solamente Tres veces Creo Me he peleado En la vida A golpes La primera fue Por defender a Cristian El que les había mencionado Antes Uno de mis mejores amigos Andaba persiguiendo Un amigo Con el que yo traía pique Que era amigo mío Pero como quiera Nos traíamos pique No sé por qué Andaba persiguiendo Y le dije Ya güey Ya déjalo Déjalo Está más chiquillo que tú Porque Cristian Estaba bien chaparrillo Y él estaba bien O sea Gordito Dadito Altito Ya déjalo Y que no sé qué Había un amigo Que teníamos Que era bien Pero bien Cabón Como siempre Ya saben Siempre hay uno Dijo Pues te avéntate el tiro Ola Y que no sé qué Y yo Ah pues como quiera Pues me peleé Me peleé Con ese muchacho La otra que tuve También Fue en un juego De fútbol Que le pegaron A mi amigo Frank Y luego Frank Devolvió el golpe Y se empezaron a pelear Los demás se empezaron a meter Y en ese tiempo Era cuando yo estaba Entrenando MMA Con mi amigo Kevin Y pues cállate Y había encendido Ahí andaba golpeando a uno Y luego golpeaba a otro Y estuve incurado Digo no No me gusta Andar golpeando a gente Ni que me golpeen Prefiero evitar Todo ese tipo de cosas Pero pues pasó Y la tercera fue una vez Que salí con mi amigo Drago Este Con Jared Este Drago Tiene la cara de De Tiene una cara Muy amigable Drago Cuando sale No pues mi amigo Es serio Mi amigo tiene su cara Cada de guapo Entonces pues hay mucha gente Que no lo soporta La realidad Entonces como que alguien No sé Andaba tomado Este Esos chavos Y de repente Lo empezaron a golpear Y pues no los íbamos A dejar ahí Y fui Nos peleamos Iban otros dos amigos de él Jared se fue en la camioneta Y nos dejó ahí morir Pero sí Ahí nos peleamos Y después nos fuimos Y pues estuvimos contando La anécdota Pero solo esas tres veces Me he peleado en mi vida Número 23 Algo que me pasó Cuando El primer carro que tuve Fue un Volkswagen Un bochito En ese tiempo Andaba con mi novia Giselle En ese tiempo andaba con Giselle Entonces Andábamos en mi bochito Íbamos a Villa Juárez A visitar a A mi abuelo Entonces Íbamos en el bochito Y de repente Yo veo que por el retrovisor Una señora me dice Y yo dije Neto ¿Qué quiere que me baje? Andaba de crecido el muchacho Era cuando acababa de empezar Y andaba alzado Y así Me hacía así Me hacía así Y yo ¿Qué será? Y luego ya me saca la vuelta Y me dice Se te está quemando el carro Mijo Traes la lumbra atrás Y yo ¿Cómo señor? Sí Oye pues me paro así Me bajo Y yo no había lumbre Sino que de repente Me asomó así por abajo Del bochito Y estaba cayendo así como La mitad De donde se estaba derritiendo Todos los cables Y todo el rollo Yo chingue su madre Le abrí el cofre Y sí Se estaba quemando todo Se había prendido Había hecho un falso algo ahí Le acaba de poner el sonido No sé si tronó algo ahí Pero a mí lo que me preocupaba Bueno para empezar Se estaba quemando Y luego voy adentro del carro Y la otra así Como si nada Así Le digo Eh Bájate la chingada No estás viendo que se está quemando Vas a explotar Bájate Órale Ya se bajó toda asustada Pero lo malo es que había Lo que me preocupaba Es que había una gasera al lado Entonces yo dije Si exploto esta cosa Vamos a explotar todos juntos aquí Va a ser un despopay Este Yo de volada No háblenle el 911 Porque venga una ambulancia Unos bomberos o algo Y en el bochito Yo traía un extinguidor chiquito Entonces Ya lo habían usado No tenía Y empata Entonces pues los de la gasera Vinieron corriendo Con un extintor Y Ya se dio Se logró apagar Ya después tuvimos que llevarnos El carro en grúa Y todo Pero Es algo que Que nunca me había pasado Que se me prendiera un carro Un bochito Mi bochito todavía existe Lo arreglé después Pero Es algo que Una aventurita que Que está padre Para contar Número 24 Le tengo fobia a las arañas Esa es mi fobia Esa es mi fobia Mi fobia es Las malditas arañas Bueno no es una fobia Porque puedo ver una arañita Y pues la mato No me da miedo Más que nada es a las tarántulas Te lo juro que prefiero Agarrar una víbora A agarrar una tarántula Me dan mucho miedo Le tengo pavor No me gustan las tarántulas Por eso Por eso Todas esas Esas Animales Venenosos Malditos No me gustan Los odio Las arañas Las odio Número 25 Una vez estábamos En el rancho Y en el rancho Pues ahí hay un río Grandote Y en ese rancho Teníamos una liana En esa liana O sea Me catote Tú te colgabas Y te aventabas al río Entonces una vez Estábamos pura familia Y yo andaba bien loco Me valió queso Y lo primero que hice Todos estaban adentro del agua Dije no Un bequimero Y lo que hice fue Encuerarme Me encueré todo Agarré la liana Y encuerado Me menté Y Estaba totalmente en bolas Me encueré Me tiré Y caí Lo malo es que sentí A los pececitos En la colita Número 26 Me encanta la poesía Amo la poesía No sé por qué Mucha gente No la comprende La sabe escuchar No la sabe leer No sabe lo que significa La poesía Porque ahorita ya son Otros modismos Pero Me encanta la poesía Me encanta escribir Poesía Canciones Letras No sé Me gusta mucho escribir Me gusta mucho La música de ópera Me encanta para reflexionar Soy una persona que escribe Mucho 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 De hecho ya les he leído Poemas que he escrito Este Obviamente cada quien tiene Su musa You know what I'm saying You know what I'm saying Pero sí Me encanta la poesía Y escribo mucho Es algo que a lo mejor No sabía Número 27 Amo los animales Los amo con toda mi vida No sé por qué Tal vez fue por la tortuga Que maté Pero Por ejemplo Una vez Estábamos en el rancho Y había una paloma Así a lo lejos Y mi hermano Alejandro Le gusta mucho la cacería Y todo ese rollo Entonces Él traía un rifle Y yo le dije A ver préstamelo No le voy a atinar No está bueno Pues le apunté Y Le tiré Y nada más veo que se cae No 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 Fue lo peor que me pasó Le di La agarré Y vi que todavía seguía respirando No Hombre Me empecé a Empecé a llorar bastante Me dio un chorro de sentimiento A lo mejor estoy mal Pero Yo me ponía a pensar De que a lo mejor Tenía palomitas chiquitas Que la necesitan O No sé Y yo la maté Y Y estaba respirando todavía Y le dije Ale ¿Sabes qué? Mátala tú ya Güey Estás sufriendo ya Dale algo Y no sé qué Tal ya la mató Yo estaba llora Y llora Y llora Y llora Y llora Entonces No sé Amo a los animales Los amo con toda mi vida No puedo ver que los maltraten No puedo ver que les hagan algo Porque De volada me enciendo No puedo escuchar a un perro llorar Porque me da bastante sentimiento De hecho De verdad Si me pueden atropellar a un perro O atropellar a una persona Atropello a una persona Que a un perro Así de fácil Número 28 Y algo que a lo mejor no les va a importar Pero tengo muy buena digestión Como mucho Yo sí como mucho Pero yo creo que Si no tuviera esa digestión que tengo Estuviera demasiado obeso Estuviera gordo Por todo lo que como Pero la verdad Soy de las personas que comen Y se van al baño de volada Terminando de comer Voy al baño Y hago del baño Siempre 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 Sea desayuno Sea cena Sea comida Termino Y voy al baño La leche Me da diarrea La crema me da diarrea Pero me encanta la crema Con las tostaditas La leche No la puedo tomar sola No me gusta Nada más con Conflage Y mi cereal favorito El quick El de las bolitas Ese me encanta Y más cuando era el de Combinado con vainilla Y chocolate Está bien rico Pero si tengo muy buena digestión Hago mucho la popo Hago como 4 veces al día Que asqueroso Que asqueroso Que sepan esas cosas de mi Pero no me importa Porque tengo tachas Tachas y perico Tachas No se crean Saludos a mi amigo galaxia Este Pero si 4 veces al día Buena digestión Yo me 29 Y algo que a lo mejor Ustedes piensan Que no lo hago Pero la verdad Leo todos sus comentarios Leo todo lo que me ponen Soy una persona Que de verdad Si estoy muy ocupado Por el deporte Que hago Todas las noches Todas las semanas Mi trabajo Me levanto Un poquito tarde Porque Mi falta de sueño Y todo eso Pero cuando tengo tiempo Leo todos sus mensajes Por toda esa gente Esas niñas Esos chavos Que piensan que No es que no nos quieres A veces O nos vas a abandonar Por algo O no nos pones atención No es eso La verdad no es eso Yo quisiera contestarle A todo el mundo Todo el mundo que me apoya Pero de verdad A veces no puedo De verdad a veces no puedo Y cuando puedo De verdad lo hago En mi fanpage Hay gente con la que platico De repente Así que me ponen Hola, hola Y yo Hola, 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 hola ¿Cómo estás? Saludos Y que me dicen Muchas bonitas palabras Y ya gracias Todas las cosas que me han dado Yo las tengo guardadas Todos los peluches Todas las cartas Este Todo, todo lo tengo guardado Se los agradezco de corazón Soy una persona muy agradecida Y sé que sin ustedes Yo no sería Absolutamente nada Sería una popó En la calle Pisada por un carro Apestosa Eso sería yo Si no Si no fuera por ustedes Así que Es algo que quiero que sepan Que los quiero Los amo mucho Los respeto Los admiro a ustedes también Y de verdad agradezco Cada cosa que hacen por mí Y Su tiempo más que nada Su dedicación Hacia mi persona De verdad Es algo que lo llevo en el corazón Y nunca se me va a olvidar Y si sigo en este rollo Del medio Espero siempre contar Con su apoyo Y aquí voy a estar yo también Para cualquier cosa Que ustedes quieran decir Piseo La número 30 Y última No es Por hacerla menos Pero De verdad Que yo ya me muero Por casarme Hay muchos amigos Que me dicen Que güey Que te quieres casar Güey Estás bien chavo No manches Salte de fiesta Y que no sé qué La verdad yo no soy de fiesta No me gustan los antros Odio los antros Es gastar diokis Es ir a buscar Problemas Nada más Gente borracha Por doquier Este Luego regresarte manejando Hay gente que se regresa Tomada Y luego hay accidentes Se atropean gente Chocan Se mueren Los antros a mí no me gustan No van conmigo Este Yo quisiera ya estar casado Ya quisiera Tener mi propia casa Ya quisiera Estar con mi esposa Este Ya tener un Manuelín O una Michelle Ahí Este En la casa No sé No sé Deseo tanto que Yo sé que todo llega a su tiempo Pero deseo tanto que llegue a su tiempo Porque No sé Es algo que siempre he anhelado Yo creo ya tener Mi propia familia Este Vivir solo Este Con mi esposa Y mis hijos No sé Es algo que Que me encanta Es algo que me encanta Bueno no me encanta Porque todavía no lo vivo Pero siento que me va a encantar Por el tipo de persona que soy Este Me encanta viajar Me encanta la música Me encanta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Revasilador Como dijo Pedrito Fernández Como decía Amo la música Amo el baile Amo la vida Hay veces que Uno dice No Es que a mí me va mal Me va mal La vida me trata mal Me pasan puras cosas malas Mi papá se divorciaron Mi novia me dejó La escuela me va bien mal Que no sé qué Y no mi amigo Tienes vida Tienes salud Tienes familia Tienes amigos Tienes pulmones Tienes un corazón Tienes una nariz Que te ayuda a respirar El aire que Nos brinda la naturaleza Tienes un paisaje hermoso Enfrente de ti Que a veces No lo No lo distingues O no lo quieres ver Este Conoce Disfruta Vive día a día Porque A lo mejor mañana Puede ser tu último día A lo mejor mañana No amanecemos No sabemos Qué nos pueda pasar mañana Por eso tienes que disfrutar Tu día a día Mira el cielo Disfruta el cielo El cielo es hermoso A mí me encanta el cielo Me encanta ver las estrellas Me encantan los días lluviosos Este A veces el calor A mí no me gusta mucho Pero a veces lo tengo que disfrutar Me encanta el frío Adoro el frío Demasiado el frío No conozco la nieve Espero conocerla algún día Pero de verdad Disfruten Disfruten de la vida Disfruten del amor Si tienen pareja Disfruten de su madre Disfruten de su familia Sus hermanos Todo lo que hagan Todo lo que hagan Disfrútenlo Vivan la vida Porque la vida es hermosa La vida es fea Cuando uno quiere que sea fea Pero cuando uno ve las cosas De diferente manera La vida es hermosa Así que amigos Esto es todo por hoy Esto es todo por hoy amigos Me gustó haberles compartido Un poco de lo que es mi vida Espero ya me conozcan mucho mejor Este Pues son 30 cositas 30 cositas Que a lo mejor no sabías de mí Algunas vergüenzas que pasé Cosas desagradables Pero espero te haya gustado Y si te gustó Quiero que le des manita arriba Que le des like 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 Destroza ese botón Dándole like Deja tus comentarios Suscríbete Gracias a Dios Ya somos 100 mil Suscriptores Más de 100 mil Suscriptores Les agradezco de verdad A mi racita que me ve Besote Abrazo Bendiciones Que les vaya muy bien Que les vaya muy bien Gracias por estar aquí Al pendiente de mí Muchas gracias Y vamos por más Esperemos que la familia Siga creciendo Entonces Sígueme también En las redes sociales Aquí van a estar apareciendo Aquí va a estar Mi Twitter Mi Instagram Y aquí está mi página De YouTube Este Que es Manuel Padilla El blog de Manuel Padilla Para que me sigan viendo Los videos Ok Recita Comenten Si les gusta el video Este O si les gustan mis videos Pues diganle ahí En la racilla Ey ¿Habiste el video de Manuel Padilla? Está ahí en loquio el vato Está ahí en feo Velo Te la vas a curar No sé Y si no les gusta Pues no diga nada Para que los demás Lo sigan viendo Y algunos otros caigan Ok Los quiero mucho mi gente Diosito me los bendiga Nos vemos el próximo viernes Como dijo Espinoza Paz El próximo viernes Nos vemos el otro viernes Los quiero mucho Les mando Un besote Que Dios me los bendiga Y recuerda Si no eres feliz No eres Ánimo